de la televisión mexicana en el mundo. Preguntas muy cachondas este día. Les tengo que anticipar. Sergio, vente. Más que la semana pasada. Vamos a empezar con una pregunta para ella. ¿Cómo? Venga. Sí, sí. ¿Se te ha escapado el nombre de otra persona en plena acción? No, jamás. No, a mí nunca. Y lo volvería a hacer. No, no, por supuesto que no. Por eso te digo. Pero puede ser que diga el nombre de un artista. Es lo que te iba a decir. Uno a veces ve películas y no necesariamente ese tipo de películas. Ay, imagínate. Obviamente la novela es Brandon Peniche. No, pues tampoco. No, no he visto ninguno de verdad. Eso fue incumplido, ¿no? No he visto ningún tipo. Buen cumplido, gracias. O al revés, que les hayan dicho otro nombre. No, yo nada más le cambio, yo le cambio el personaje. O sea, así le digo, ¿qué tal? Mucho gusto. Y es como de... Y pidió un servicio de masaje y ella dice... Uy. De repente eres Nina. Exacto. Ay, yo... Aplaudo, aplaudo esa actitud. Muy bien, me gusta. Y le dice, pero con respeto le hablamos de ustedes. O sea, a veces llegas con Nina. Buscando a Nina. A veces llego ahí en personaje de Nina. Sí, pues hay que jugar. Claro, hay que... Y se le caiga el nombre, pero intencionalmente. Yo sí, a veces. Esto, venga. Una vez le dije en Cali, sí. No, no me fue. ¿Y ustedes? No, no. Púchale, venga para los hombres. Dice, así la pregunta. Si tus habilidades en el sexo se pudieran describir como un desastre natural... Ah, claro. Pues sería, cuidado, Brandon, piénsalo bien. Piensa antes de hablar. Desastre natural. Acuérdate que... Yo sería como un volcán. Ándale. Queda todo como Pompeya, que era toda la ciudad. Destruida. Embarrada, mi sensación. Ah, todo así. Te lava. Petrificada. Petrificada y queda todo. Te lava, Capi. Uy, no sé. Te lava. Yo me iría por tsunami. Ay. Un tsunami. No surimi, no. No surimi, no. Tsunami. Pero el tsunami es lento y luego... Crece, 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 crece. Y de repente cuando... Destruye todo a su pato. Pensaste que iba todo tranquilo, cae una ola encima. No. Tsunami. Ah, me gusta. A ver. A ver, Marinaro. Yo creo que sería un... Tornado. Tornado. Nivel 5. Eso es el más grande que hay. Ah. Por lo grandote. Sería muy rápido o cómo? ¿Eh? Sería muy rápido. Tornados duran una hora. Ay. Pasan en cuestión de segundos. Normal. No hay bases científicas para eso. No se está pensando, mi señor. Por eso va. Sí, es que no... Está complicado porque casi todos los fenómenos naturales son iguales. Ya sé. Iguales. ¿Sabes qué? Inundación. Calentamiento global, mi señor. Un calentamiento global. Un calentamiento constante. Uy. Terremoto trepidatorio. ¿Te soplé bien? ¿Te soplé bien? ¿Te soplé bien? Soy el trepidatorio. Eso. Y le dijiste también. Venga. La respuesta, vamos. A lo mejor y una chispeada, a ver gote. ¿Qué canción te gustaría tener de fondo durante la intimidad? Uh. Uh, yo tengo mi favorita. ¿Cuál? Ay, ¿cómo se llama? Ahí les va. Muy bien. Terati con Aterciopelados, La ciudad de la furia, en un evento que hicieron en MTV. Pero sale en el sintetizador. Y con eso. Esa es la que me gustan. Ya la estás poniendo. Ya la tenía en el playlist. ¿Verdad que es buena? Está buenísima. Un playlist. Yo me estaba acordando del título. Me llamo Raquel de banda machos. Terremoto pasos. No, caballitas. No, no, no. Se llama, es de Rita ahora para que la busquen, está muy padre. For You. Así se llama, es de 50 sombras de Grey. De ahí la saqué. Y está súper romántica. No, ya, porque me cae el cachondón. No, hay niños que nos están viendo ahorita, hay que tener mucho respeto. A mí una infantil. El busanito. Una infantil, esta noche es para amar del Rey León. Ah, gran. Esta noche es para amar. Chándalado es. A mí me gusta Misión Imposible, así de tan, 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 tan. Ay, no, 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 no. Pecho tierra, pecho tierra. Me gusta, me gusta la aventura. Me gusta la tanca, así. Así, así justo me veo. Se toca, chicos. Ya se prendió, ya se prendió. Vamos, vamos, vamos. Ahí va, va por atrás, por delante. ¡No! ¡No! Ander ensasada, la abuela. No, 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 no. En tono cachondo. Te invito a comer. El amor me queda riquísimo. Te lo hago. Va. Au. Qué bueno que les tocó frase. Sí, exhalera. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? A la toma. No, cierren la toma, ¿no? Háganse capsules, por favor. Ciérrenla, ciérrenla. Venga, Capi. Sí, a ver. Te invito a comer. El amor me queda riquísimo. ¿Te lo hago? Ya lo gabe, ya lo gabe, lo tengo en mi celular. Hacerla reír funciona muy bien. Si quieres te lo pongo para llevar. Guau, guau. ¿Vas a querer? A ver, voy. Venga, Pato. Vas, Pato. Te invito a comer. El amor me queda riquísimo. ¿Que lo hago? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo se llama el personaje, profesor? Nosotras estamos desmayadas. Oye, y no usaste tonito argentino. No, no, no. Neutro. 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 Bien. A ver. No, váganos. Hasta me palpitó a mí. ¿Algo pasó? ¿Algo pasó? No me lo había sentido con Ricky Martin. Ahora con Pato. Ahí se siente. Ya no lo vas a ver igual. Ya no. Hermoso, un momento. Ah, Brandon, por favor. Ráspalo rico. Ráspalo rico. Ráspalo. Ráspalo. Ya, güey. No, no. Ah, mi voz realmente. Acumula la flema. Haz un ruidito al final. Ay, no puedo. Lloro con estas. Muchachas, por favor, a ver. Lo bueno es que es importante hacerlas reír. Oye. El amor me sabe, me sale delicioso. Sólo escúchenlo. Sólo escúchenlo. Sólo escúchenlo. Te lo hago. No, no. El amor me sabe rico. El amor me sabe. Y me sale. Y me sale. No voy a sentir eso. No voy a sentir eso. Oigan, no. Le pusieron ruidito. En todo lo difícil. Se concentrano. No, no. Hay que hacer lo que se conteste. Se quiere poner romántico. Ya no lo vean. Ya no lo vean. Ya no lo vean. Solo escúchenlo. Oye. Te invito a comer. El amor me queda riquísimo. Te lo hago. Ay, Dios. No sufren esto. Se chivean, se chivean. Ahora, pero en tono difícil de creer. Eso, eso, eso. Te invito a comer. El amor me queda riquísimo. Te lo hago. ¡Ah! Aparte se va a acercar. ¿Está bien si voy? Sí, sí, sí. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. ¿Cómo te haces? Se puso nervioso. Que se haga para atrás, que se haga para atrás. Que se haga para atrás. Va, venga, chicas. Ahí va. Ya traen la chista. Te vi a temblar, güey. Te vi a temblar, güey. Chupetón, rasguño o mordisco. Ay, Dios. Ay, ya no sabía nada. Son tres postres. O sea, es uno u otro, ¿no hay dedos o qué? Yo creo que, o sea, chupetón o no. Más bien como una... Ay, lamida. Sí, una lamida y mordidita. Donde no se vea. La mi mordida. Donde no se vea. A mí me gustan las mordidas. La verdad. Corrupta. Mordelona. Capi, ya, me dio ataque de risa. A ver, una mordidita. ¿En qué parte? ¿En qué parte? En la nata. En la pompa, aunque no agarre mucho, pero no importa. Bien, bien. Ahí, ahí. A mí, a mí me gustan las mordiditas. A mí me gustan las mordiditas. ¿Dónde? En tu boquita, una mordidita. Este... Podría ser el entrepierna, ¿por qué no? En inglés. Es tan muy sensible para mordidas, ¿no? Eso es lo que yo llamo un guau y violento. Allá va a doler, yo creo, pero bueno. Como Ricky Martin, yo así, mira, aquí. Aquí. Una mordidita. Como Drácula. Sí. Ay, qué ríos. Dráculón. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!